Bueno, ante todo, muy buenos días. Para nosotros es un gusto poder estar presentando los resultados, como siempre hemos estado realizando en este curso, estos 11 de turismo y day que hemos estado realizando, 11 eventos. En este caso vamos a mostrarles el desarrollo del estudio del perfil del vacacionista nacional 2021 y vamos a ver grandes sorpresas, grandes cambios que se han dado con respecto a la situación prepandémica. Bueno, como todos sabrán o muchos sabrán, PROMPERU ya ha estado realizando el perfil del vacacionista nacional, donde hemos estado realizando el análisis, viendo las características de este vacacionista peruano a través del estudio de motivaciones, planificación, tipo de alojamiento, entre otros. A partir del 2020, dadas las características de la pandemia, no pudimos realizar este estudio. Para el año 2021, nosotros no quisimos perder información, sin embargo, y realizamos dos estudios. El primero que pedía a partir de las características desde el segundo semestre del año 2020 al primer semestre de 2021 y este último estudio, en donde podemos ver las características del vacacionista nacional durante todo el año 2021. Asimismo, también hemos evaluado la percepción de seguridad percibida en el viajero y cómo esto influye en la forma de viajar, cuáles son las decisiones que pueda tomar en función de esta seguridad que percibe el vacacionista. Para su elaboración, se encuestó a hombres y mujeres de nacionalidad peruano, de 18 a 64 años de edad, pertenecientes a los niveles A y C de las zonas urbanas a nivel nacional, que hayan realizado al menos un viaje por vacaciones entre enero y diciembre del año pasado. Acá hay que hacer un paréntesis y un acápice antes de realizar la exposición. Van a poder ver ustedes comparaciones, sin embargo, nosotros, con respecto, por ejemplo, a la medición julio 2020, junio 2021, y con respecto al perfil del vacacionista nacional o PBN 2019. Sin embargo, hay que ver estas comparaciones como tendencias, no como diferencias numéricas en sí, debido a que, por ejemplo, en el julio 2020, junio 2021, solo se obtuvo una pequeña cantidad de vacacionistas debido a la situación post-pandémica, y entonces no se puede hacer comparaciones. Y en el caso del PBN 2019 es porque se hizo otra metodología totalmente distinta. Entonces, cuando hagamos las comparaciones, veamos las tendencias. Entonces, este es el índice que les muestro. Primero, veamos el contexto sanitario y económico, para que con ello podamos comprender luego, sobre ese contexto sanitario y económico, ver cómo se comportó el vacacionista nacional y qué decisiones tomó y por qué, por ejemplo, decidió realizar un cierto tipo de gasto, por qué prefirió hacer este tipo de turismo, o por qué decidió viajar en este tipo de, en auto, en avión, o en bus. Eso lo vamos a comprender en función de este contexto sanitario y económico. Luego vamos a ver este perfil del vacacionista nacional. También vamos a ver, a través de fuentes secundarias, también, qué tendencias estarían fortaleciendo de acá para adelante, en lo que respecta al vacacionista nacional en nuestro país, a través de otros estudios y a nivel internacional, que, de alguna manera, corroboran lo que hemos estado hallando y que, de alguna manera, podemos ver de acá para adelante qué tendencias estarían dando. Para finalizar con algunas reflexiones finales del estudio. Entonces, empecemos con el contexto sanitario. El COVID-19 ha sido un gran reto a nivel mundial y en nuestro país, por ejemplo, por supuesto. Durante el año 2021, nuestro país se enfrentó a la mayor ola de fallecimientos por COVID-19, que, como podemos saber, sucedió entre abril y mayo, principalmente. En sí, hemos tenido tres grandes olas, pero la más fuerte, digamos, en tema de fallecimientos, sucedió entre abril y mayo. Tal como podemos ver en las gráficas, si bien el número de casos no fue tanto como en la última situación que sucedió por el Omicron, sin embargo, el número de fallecimientos se fue extremadamente superior. Sin embargo, a mediados de junio, el nivel de casos y muertes cayó considerablemente, gracias a las campañas de vacunación, permitiendo la reactivación económica mediante la apertura progresiva de diversas actividades. A nivel económico, sin embargo, a nivel económico, nuestro país ha ido mejorando debido justo a esta apertura de la actividad económica. Y por eso, como podemos ver, según el BCR, hubo una recuperación tanto en la demanda interna como en el PBI. Y acá lo podemos observar en el primer gráfico. Podemos ver el PBI real, que viene a ser, digamos, el PBI, pero visto desde la capacidad adquisitiva, ¿no? La capacidad productiva que tiene nuestro país, pero tomando en cuenta la capacidad adquisitiva, ¿no? Deflatando, como dicen algunos, considerando la inflación, en otras palabras. Y esto lo podemos ver en la gráfica, la primera gráfica, en la línea azul. Como podemos observar durante, ahí podemos ver la variación anual. Es decir, por ejemplo, si en enero hubo un cambio de 20%, como en marzo hubo un cambio de 20%, es que hubo un incremento de 20% con respecto a marzo del año 2020. Entonces, es un incremento interanual, mensual. Y como podemos observar, en el año, en abril del año 2020, hubo una caída estrepitosa debido a la cierre de muchas actividades como medida preventiva ante la COVID-19. Y esto hubo una, esta caída se dio progresivamente en todos los meses del año 2020. En el año 2021, se hubo un efecto reflejo propio de la caída que se dio en el año 2020. Y se dio un incremento, una recuperación económica. Pero, podrían preguntar, pero Iván, esto no necesariamente quiere decir que es un crecimiento. Exacto. Porque hemos caído, caímos al hoyo debido a una necesidad para cubrir el, no, que no haya una mayor tasa de mortalidad en nuestro país. Y claro, nos caímos al hoyo y hemos estado subiendo, mejorando, subiendo las escaleras durante el año 2021. Pero hemos salido, hemos sacado cabeza, ¿no?, de la Tierra. Bueno, eso lo podemos ver en la línea celeste. Esa línea, perdón, la línea rosada. Esa línea rosada, lo que es, es la comparación del PBI del año 2021 respecto a la situación prepandémica. Es decir, a la situación del año 2019. Y como podemos observar en la parte, en la llave verde, durante el segundo semestre se dieron comportamientos positivos, de crecimiento, ya no solamente de recuperación, sino de crecimiento con respecto al año 2019. De tal manera que al final del año hubo una recuperación con respecto al año 2019 de 0.8% en el PBI y en la demanda interna. Como también podemos ver en el gráfico de abajo. Podemos ver tanto la demanda interna que creció al final, que hubo una recuperación en 14.4% y en el PBI en 13.3%. En el caso de la demanda interna, que es un componente del PBI, como podemos ver abajo a la izquierda, ¿no? El PBI es la demanda interna, exportaciones e importaciones. La demanda interna se debió, esta mejora, se debió, entre otros, al aumento en el consumo privado. Y esto sería producto de la recuperación en el mercado laboral, la flexibilización de las restricciones, como hemos estado hablando, y las campañas de vacunación, que permitió todas estas cosas. Es de esta manera que al cuarto trimestre del año pasado, la población ocupada superó a los 200.000 personas respecto al nivel prepandémico. Entonces, con eso podemos ver que hubo una recuperación económica y una reactivación de nuestros sectores, de nuestros diversos sectores económicos, entre ellos el turismo también, de alguna manera, que permitió el mayor consumo. Sin embargo, como todos hemos estado viviendo, viviendo también hasta actualmente, se han visto presiones inflacionarias, a partir principalmente del segundo semestre del año 2021, como podemos ver en la línea de azul. Este se debe principalmente a cuatro factores. Uno, a presiones en la demanda, como estaba hablando, por el aumento del consumo interno, por la mayor actividad económica en nuestro país, pero también se debe a los shocks de oferta, es decir, problemas en los suministros internacionales, debido a la COVID-19, tanto en los bienes de capital, como insumos que hemos estado necesitando. También se debe a la depreciación del sol, a la devaluación de la moneda, y también al incremento del precio de los combustibles, generados por la mayor actividad económica a nivel mundial. Entonces, hay shocks internos y shocks externos. Y como podemos ver, apreciar, con este nivel de inflación se dio principalmente en algunos rubros, como el de alimentos y energía, que generó un nivel de inflación de 10.2%, muy por encima al nivel promedio de la inflación, que fue 6.4. Entonces, este incremento en los precios de combustibles, generó que muchos insumos se generan, estén aumentando su precio. Y esto también lo podemos ver a través de un estudio de NUVIS, donde se hizo análisis hacia los turistas nacionales que tenían tarjeta de débito o crédito, y cómo fue su gasto promedio en la compra, en lo que respecta a, en lo que es rubro de agencia de viajes y alimentación, en donde están incluidos el gasto en hoteles, perdón, en la alimentación, en lo que es restaurantes, bares, y como podemos apreciar, durante todo el año 2021, un incremento progresivo, una tendencia progresiva, en el aumento del gasto promedio de estos vacacionistas. Y esto se divide también debido a la situación por inflación. Entonces, teniendo ese panorama en donde hubo una mejora económica, una mayor capacidad de una situación en algunas personas que ya volvieron a su situación de trabajo y que ya no estuvieron en situación de desempleo, hubo un aumento en el consumo, pero también hubo presiones inflacionarias, vamos a poner sobre ese contexto qué características, qué decisiones tomó este vacacionista, con quiénes viajó, cómo se informó antes de viajar, si usó una agencia de viajes o turoperador, dónde prefirió alojarse, cuántas noches se quedó, y cuál fue el destino, entre otras cosas. Entonces, algunas definiciones previas, para definir bien nuestro estudio, aquí llamamos turista nacional. Para nuestro estudio, son aquellas personas de 18 a 64 años que permanecen fuera de su lugar de residencia por lo menos una noche. Y como motivo principal de viaje fue, en este caso para el vacacionista, fue de vacacionar. Entonces, tenemos que del turista nacional, aquello que su motivo principal fue vacacionar o hacer recreación u ocio, se consideró a esas personas vacacionistas nacionales. Sobre esto, hicimos el estudio. Tomamos como universo hombres y mujeres, como les mencioné, de 18 a 64 años, de los niveles A, B y C, que hayan hecho un viaje por vacaciones entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2021. La muestra fue de 1,012 personas, se consiguió que 245 fueron vacacionistas. La metodología fue cuantitativa, a través de encuestas online, a través de un uso de panel de personas a nivel nacional, El trabajo fue realizado por la empresa Maison entre el 12 y 27 de enero del presente año. Acá, como les mencioné, cabe mencionar que esta es la segunda medición. Hay una medición anterior que se realizó en julio y que midió el comportamiento del vacacionista entre el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021. Este estudio mide todo el año 2020. Y vamos a hacer comparaciones entre ambos estudios. Entonces, veamos en números. ¿A quiénes estamos investigando? De esta población de 18 a 64 años, A, B y C, como hablé anteriormente, representa alrededor de 8 millones y medio de personas. De estos, el 22% fueron vacacionistas nacionales. Es decir, alrededor de 1,9 millones, realizó al menos un viaje por recreación u ocio al interior de nuestro país y permaneció por lo menos una noche. Tal como también lo podemos ver en la siguiente gráfica. De estos 8 millones y medio de peruanos que da el universo, el 22%, como les mencioné, realizó un viaje por vacaciones, representando 1,9 millones de vacacionistas. Obtuvimos que cada vacacionista realizó alrededor de 3 viajes en promedio al año, muy similar a la situación prepandémica, logrando con esto un flujo de viajes de 5,3 millones. Ahora, me pueden preguntar, pero Iván, fueron 22% de vacacionistas a nivel nacional, pero la distribución es la misma? Y acá está la respuesta. En realidad, la distribución fue diferente y para ello lo que hicimos es hacer una diferenciación por macroregión. Lima, la macroregión norte, la macroregión centro y la macroregión sur. De ellas, como podemos apreciar, la macroregión centro tuvo el mayor porcentaje de vacacionistas. Es decir, del 100% de las personas que forman parte de la macroregión centro de público objetivo, el 31% realizó un viaje por vacaciones durante el año 2000. Esto, a diferencia del año, de la medición pasada, fue un incremento que anteriormente era un 14%. Entonces, hubo un incremento importante de la macroregión centro. Sin embargo, a pesar de que la macroregión centro tiene el mayor nivel de penetración, con 31%, Lima, con 22%, por tamaño poblacional, como podemos saber, representa una mayor cantidad en números de vacacionistas. ¿Y qué características sociodemográficas tienen estos vacacionistas? En primer lugar, un poco más son hombres, con un 52%. Esto es un pequeño incremento con respecto a la medición junio 2020 y junio 2021, que era un 47%. Y también es un poquito mayor con respecto a la situación prepandémica, que era 48%. Entonces, hay un pequeño incremento, una tendencia de incremento en el caso de hombres sobre las mujeres, pero no tan significado. No hay una gran diferencia. Pero se ve un pequeño incremento. Respecto a la situación actual, tres de cada cuatro tienen una pareja, sea enamorada, esposo, esposa, o conviviente. En el tema de generaciones, podemos ver que el 64% fueron jóvenes, es decir, de las generaciones Z y generaciones Y. Como podemos apreciar con respecto a las mediciones de julio 2020, junio 2021, y el PBN 2019, que es una situación prepandémica, hay un aparecido, la conformación de los grupos de edad fue muy parecida con respecto a la situación prepandémica. Es un vacacionista principalmente joven, que desea viajar y que ha viajado en este caso, y que está entre 18 y 42 años, sin desmerecer a la generación X, que es un 25%. Sin embargo, nosotros consideramos importante tomar en cuenta al vacacionista joven, porque todos los estudios de intención de viaje siempre son los que tienen una mayor intención de viaje, una mayor predisposición a viajar. Las generaciones X son más vanguardistas y los baby boomers, si bien son más positivos, la tendencia a viajar es bien positiva cuando la situación está bien, sin embargo, cuando la situación, por ejemplo, económica o la situación, en este caso, por bioseguridad, por el COVID-19, se ve mermada, hay incremento en los casos, ellos toman también una posición bien vanguardista. Entonces, tanto en las buenas como en las malas, los jóvenes siempre tienen y han tenido una mayor predisposición a viajar y son los que tienen, los que estaríamos nosotros apostando por la reactivación de nuestro sector, principalmente en grupos generacionales. Por niveles socioeconómicos, 7 de cada 10 son niveles socioeconómicos, C, y como les hablé anteriormente, por tamaño poblacional, si bien Lima tiene un mayor nivel de penetración con respecto a la macro región centro, Lima, por tamaño, concentra un mayor nivel, cantidad de vacacionistas. Del total de vacacionistas, del 100% de vacacionistas, el 45% procedían de la región Lima, mientras que el 23% del norte, 19% del centro y 13% del sur. Ahora, un gran cambio, ¿con quiénes viajaron? ¿Cuál fue el grupo de conformación de viaje? Y como podemos acervar con respecto a la situación prepandémica con el 2019 que está abajo con color plomo, los vacacionistas nacionales prefieren viajar con personas de su entera confianza, sea con su pareja o con su familia, es decir, sus padres o hijos, es decir, con personas que comparten la vida en la casa. Es de esa manera que 3 de cada 4 vacacionistas se movilizaron en grupos reducidos, como podemos ver en la gráfica a la izquierda, un 77% exactamente viajaron en grupos reducidos, sea en pareja con 36% o grupo familiar directo, padres o hijos con 41%. Como podemos ver antes de la pandemia era un 18% y 25% respectivamente y había un 34% que viajaban con amigos, familiares sin niños antes de la pandemia. Actualmente solo fue un 12%. Inclusive los que viajaron solos pasó de un 13% a un 7%. Esto se debe también a que las personas prefirieron viajar con alguien por si había una situación que se enfermaba, entonces, ¿a quién recurro? No, entonces, mejor viajo con mi pareja o con un grupo con familiares directos que me pueden apoyar en una situación que me pueda suceder una enfermedad o un accidente. Entonces, prefirieron viajar con personas pero de su entera confianza. Y acá acaba de mencionar en el caso de los hombres un 46% prefirió viajar con su pareja mientras que las mujeres con un 44% prefirió viajar con su familia directa, su esposo o sus hijos. ¿No? Entonces, acá acaba de mencionar entonces que los grupos familiares fueron más reducidos y enteramente con personas de su confianza. ¿Y cómo buscaron información? ¿Buscaron información antes de viajar? También un gran cambio acá. Mientras que antes de la pandemia solo el 27% buscaban información antes de viajar, durante la pandemia el 69% durante el año 2021 el 69% 17 de cada 10 buscó información antes de viajar. Y en mayor medida fueron los jóvenes con 74% fueron los que buscaron información y esto sería la facilidad de las redes sociales que ellos están más acostumbrados. Y eso lo podemos ver a la derecha cuando le preguntamos ¿y dónde buscó esta información? Las redes sociales con un 69% fueron el principal medio de búsqueda seguido por la página ¿Y tú qué planes? Con un 53%. Las agencias de viaje y turismo en forma virtual con un 37%. Las recomendaciones de familias y amigos con un 36%. Foros y blogs con un 32%. En sí, los vacacionistas principalmente hicieron uso de medios no convencionales ¿no? Como una fuente de información y esto se ve principalmente a que hubo una mayor facilidad hacia la tecnología los medios de comunicación a través de redes sociales los jóvenes fueron los que tuvieron mayor impulso por vacacionar y por eso que las redes sociales hicieron un medio de ayuda para poder buscar alguna alternativa una búsqueda de la cómo estaba la situación en tal lugar si estaba cerrado si había un aumento del número de casos entonces fue necesario una mayor búsqueda de la situación o lugares alternativos para poder viajar y esa necesidad lo que generó es que se incrementara de un 27% uno de cada cuatro a siete de cada diez en el caso de los vacacionistas que buscaron información. acá me olvidé de mencionar sin embargo las recomendaciones de familiares y amigos tomó todavía importancia casi cuatro de cada diez también tomó importancia la recomendación de estos familiares y amigos que pudo haber sido de manera directa o a través de las redes sociales y cuáles fueron los principales lugares que visitaron y acá toma importancia a diferencia de otras mediciones ante la pandemia Cusco fue el principal medio fue el principal lugar visitado y acá un paréntesis nosotros en el año 2020 hicimos un estudio con respecto a los potenciales vacacionistas y vimos que Cusco tuvo un peso importante como algún lugar de aspiracional para viajar pero nosotros nos preguntamos oye pero una cosa es el tema aspiracional y otra cosa es mi bolsillo otra cosa es que se haga realidad esa aspiración y en ese sentido muchas empresas realizaron ofertas importantes que permitieron esa aspiración volverse a realidad sin embargo evidentemente no con el mismo peso pero sí logró que Cusco fuera la principal región visitada seguida por Lima Ica Piura y Arequipa como entre los cinco principales y luego Cajamarca Ancash Tumbes La Libertad y Moquegua de esta manera podemos ver por macro región que la macro región norte fue junto con la macro región centro las zonas más visitadas y por debajo la macro región sur y esto hay una pequeña diferencia con respecto a la medición julio 2020 y junio 2021 donde era la macro región sur la más visitada sería por la centro y esto también se puede deber también al tema de la reapertura de las playas y lugares en donde no podían operar principalmente las playas y otros centros de diversión que operaban en la zona norte y que antes durante el año 2020 y principios de 2021 no podían operar por un tema de seguridad por otro lado cuando hicimos el análisis dentro o fuera de su región de residencia vemos que solo un 3% viajó dentro de su región de residencia mientras que un 46% viajó a su departamento vecino y uno de cada dos viajó a un departamento no vecino no colindante esto va de acorde a lo que estábamos viendo de que al principio las personas viajaban hacían pequeños viajes rutas cortas que todavía se dan porque ahí vemos un 46% de repente dentro pero ya está empezando ya se está viendo un gran porcentaje uno de cada dos que están viajando ya con rutas un poco más lejanas con este 51% que podemos apreciar ¿Y qué tipo de alojamiento usaron? Acá también acá hay que ver hacer el análisis respectivo acá pueden ver a la derecha en la tabla PBN 2019 el estudio que vimos que se hizo entre julio de 2020 y junio de 2021 y todo el año 2020 de derecha a izquierda los invito a que puedan observar y como pueden apreciar un incremento en alojamientos de mayor categoría 8 de cada 10 utilizó un alojamiento apagado y un incremento de los alojamientos de mayor categoría como sinónimo de mayor seguridad sanitaria ¿No? Como podemos apreciar un incremento a pesar que hubo un 2% hubo un incremento ahora al 10% en los hoteles de 4 y 5 estrellas una caída evidentemente por un tema de precios también y se alojó principalmente este uso de los hoteles que se rende a los que son de 3 estrellas ¿No? Hubo una caída en más bien el uso de las casas de familiares y amigos y esto se debe también al tema de que la gente ha querido pues salir de su entorno irse a otros lugares no estar en pues bien no puedo visitar a mis familiares pero prefiero también estar en un hotel un poco abrirme tomar mi propio espacio mi propio lugar y es por eso que los hoteles tomaron mayor importancia principalmente de 3, 4 y 5 estrellas ¿No? En preferencia 3 estrellas como podemos ver con un 30% Con respecto a la cantidad de noches esta fue similar a la situación prepandémica con 4 noches el año al principio la primera emisión fue 5 noches y esto es característico porque los primeros que viajaron estaban más digamos propensos a viajar y querían aprovechar esa situación pero ya durante todo el año 2021 vemos que esta situación tomó su rienda como la situación prepandémica Respecto al transporte utilizado también vemos que hay una recuperación con respecto a la primera a la primera medición en tiempos de pandemia como los invito a poder observar en la tabla de igual manera podemos ver el PBN 2019 de derecha a izquierda PBN 2019 la primera medición pandémica julio 2020 junio 2021 y la medición actual que es todo el año 2021 como podemos ver una recuperación del bus que había caído de 60 a 38% una recuperación del bus de 38 a 48% y una caída del uso del avión y esto se debe y un aumento como pueden ver de la movilidad particular que pasó de 7 a 12% y este aumento del uso del bus se debería las mejoras en las condiciones de salud ante la COVID-19 a partir del segundo semestre del año pasado aunque como vemos todavía el uso del bus no llega a las situaciones prepandémicas que era un 60% sin embargo una recuperación en el caso de las mujeres eran más cuidadosas hubo el uso del auto propio sin embargo durante toda la pandemia fue superior a la situación prepandémica de un 16 a un 10% y esto se debe a que muchas personas prefirieron viajar en su auto propio en su carro o una movilidad particular en vez de relacionarse con otras personas y caer en contagio ¿y cómo organizó y cuánto gastó? acá también hay gran cambio durante toda la pandemia hubo una mayor predisposición para hacer uso de agencias de viajes o tour operadores mientras que antes de la pandemia solo el 4% hacía uso de un tour operador o agencia de viajes en la actual medición durante todo el año 2021 4 de cada 10 hizo uso de una agencia de viajes y esto gracias a la reactivación económica un mayor porcentaje de vacacionistas pudieron realizar diversas actividades con un mayor gasto como podemos ver a la derecha el gasto fue de 657 soles frente a la primera medición que era 585 entonces acá una recuperación una mejora en el gasto debido a la reactivación económica que permitió un mayor gasto en los vacacionistas pero también se debe también a un aumento también de los insumos y de los precios de los servicios en algunos casos como alimentos por ejemplo debido a la situación por la inflación por la situación inflacionaria que vivimos tanto en nuestro país como a nivel mundial entonces como repito como vemos hay una gran cuatro de calles ha hecho uso de una agencia de viajes y este es un elemento muy importante que es una situación en donde las empresas los turoperadores pueden empezar de cero y aprovechar que tomar estrategias en función de que hay esta predisposición de hacer uso de una agencia de viajes hoy más que nunca a diferencia de la situación prepandémica y a qué se debe porque hablamos mucho de la seguridad y hay que tomar cuenta hemos estado hablando mucho de los protocolos de seguridad y es por eso que también medimos qué tan seguro se sintió en el viaje y acá hicimos una escala de cinco grados de nada seguro a completamente seguro y vimos que seis de cada diez se sintió seguros durante el viaje principalmente aquellos que hicieron alguna hizo uso de alguna agencia de viaje autooperador como podemos ver a la derecha el veintitrés por ciento de las personas que hizo uso de una agencia de viajes se sintió completamente seguros y esto puede responder a nuestra hipótesis de que este nivel de seguridad que ha estado dando las empresas formales los tour operadores las agencias de viaje permitió que los familiares y amigos o que a través de sus recomendaciones o de otras personas en redes sociales generaran este círculo virtuoso y se haya permitido hacer mayor uso de estas agencias de viaje como una alternativa de viaje seguro valga la redundancia a diferencia de otras de las personas que viajaron por cuenta propia que solo el diez por ciento se sintió completamente seguros y esto también lo podemos ver en los jóvenes tanto los vacacionistas promedio como los jóvenes alrededor del setenta por ciento se sintió seguro pero esta brecha es mayor con los jóvenes porque era entre un setenta y un por ciento frente a un cincuenta y tres por ciento que viajó por cuenta propia la brecha es mayor es por eso que un pequeño mayor porcentaje de jóvenes hizo uso de agencias de viajes y qué actividades realizó durante su viaje acá las actividades de turismo urbano naturaleza gastronomía y cultura fueron las más demandadas se registró un incremento en las actividades de cultura de aventura y esto también se debe a que una mayor apertura de muchos lugares y permitió que este turismo de aventura se haya aumentado de igual manera también hubo aumento en el turismo de sol y playa y esto se debe no a una decisión del vacacionista frente a la situación ante la primera medición julio dos mil veinte julio dos mil veintiuno que podemos ver en el número seis que era un diecisiete por ciento sino que se debe a que hubo una apertura de las playas y esto permitió que aumente este tipo de turismo llegando a los niveles prepandémicos entonces podemos ver que el turismo urbano tomó la mayor preponderancia debido también a la apertura de muchas ciudades y debido a la caída en los números de casos del segundo semestre sin embargo el turismo de naturaleza el gastronómico el cultural mantenió su importancia la gente de todas maneras no es que haya querido solamente turismo urbano permanece la preferencia también por los lugares abiertos en los lugares alternativos con búsqueda de las pequeñas ciudades los pequeños entornos las pequeñas localidades desvincularse de la ciudad pero no de una manera permanente también buscar también cómo es la ciudad disfrutar de los restaurantes entre otros como les mencioné el turismo y playa tomó otra vez importancia como niveles prepandémicos el turismo de aventura tomó también una mayor importancia y esto originó que un poco el turismo de naturaleza cayera porque permitió a través del turismo de aventura que forma parte de alguna manera del turismo de naturaleza pero con cierto nivel de uso de ciertas actividades con cierto riesgo que destinan a este tipo de turismo y también como podemos ver la diversión nocturna también aumentó de un 10% a un 21% entonces como podemos ver continuó la importancia del turismo de naturaleza el turismo gastronómico el turismo cultural pero también debido a la apertura económica y la apertura de ciertos lugares permitió la apertura y la mejora de otros turismos como el turismo de sol y playa las actividades de aventura que permitió de alguna manera diversificar más las actividades que pudo realizar este turista además de la diversión turna ahora también podríamos preguntar pero es lo mismo esto con respecto al vacacionista joven los millenials y centenials y como podemos ver acá podemos comparar el vacacionista joven que está en rojo y en plomo al vacacionista promedio y como podemos ver en comparación con el vacacionista promedio los jóvenes realizaron más actividades relacionadas a la gastronomía a la aventura al sol y playa y a la diversión nocturna respecto al vacacionista promedio como podemos ver en los recuadros que están en rojo y esto es propio a las características generacionales ¿no? el vacacionista en este caso el joven quiere conocer su historia conocer los distintos gustos quiere irse a la aventura no solamente un turismo de naturaleza sino que implique cierto grado de peligrosidad pero controlada disfrutar de la playa y disfrutar de la diversión pero en la noche entonces podemos ver ciertos matices diferenciables entre el vacacionista joven y el vacacionista promedio sin embargo como podemos ver en el arranque de los cinco primeros digamos no hay mucha diferencia ¿no? siempre está el turismo gastronómico la naturaleza las compras la aventura y de alguna manera también cultural que jala que es jalado por la naturaleza porque como todos sabemos muchos lugares históricos centros arqueológicos se encuentran en digamos en lugares que son protegidos por la naturaleza entonces el turismo de naturaleza va a estar bien relacionada con el turismo cultural en nuestro país entonces con esto tenemos cinco grandes conclusiones primero tres de cada cuatro viajeros viajaron en grupos reducidos sea con pareja o familia o amigos cuatro de cada diez hizo uso en la agencia de viajes el bus fue el principal medio de transporte respecto al 2019 hay un mayor uso del avión y de hospedaje de mayor categoría y esto fue una sensación de mayor bioseguridad Cusco y Lima fueron los principales destinos siendo las macroregiones norte y centro las más visitadas y con respecto a la pernotación fue de cuatro noches igual que antes de la pandemia y el gasto promedio fue de 657 superior a la primera medición de prepandémica y superior también a la situación prepandémica que fue de 486 soles entonces teniendo todo eso ahora podemos preguntar pero por qué iban qué pasó con los que no viajaron qué elementos no motivaron por qué razones no viajó y acá podemos ver de las respuestas nos podemos ver en tres elementos principales que están en plomo y son el tema de la bioseguridad fue el principal la principal razón por la cual no viajó que puede ser por la inseguridad por los protocolos el temor de ser contagiados o la inseguridad en los protocolos de transporte seguida por los motivos económicos y por las restricciones si bien podemos ver que con respecto a la primera medición hubo una caída de 72 a 65% la bioseguridad se mantuvo pero vemos que con el paso del tiempo esto puede ir cayendo el tema económico fue aumentando y esto se ve como podemos ver en la flecha de negra los servicios a precios elevados y esto se debe a problemas como hablamos inflacionarios que hicieron que algunas personas priorizaran su gasto o desecharan porque era muy caro algunos servicios entonces ya teniendo todo ese marco podemos ver algunas tendencias a través de estudios de fuentes secundarias que es lo que va a suceder durante todo este año 2022 y como podemos saber el impacto del COVID-19 en el turismo trajo consigo cambios en la actitud del vacacionista como hemos podido corroborar y para este 2022 se reforzarán algunos temas tales como en primer lugar se reforzará el tema de que se mantendrá la preferencia por los destinos domésticos o dentro de la región es decir Latinoamérica cercanos principalmente van a viajar dentro de nuestro país entonces es la oportunidad de poder desarrollar ir moldeando nuestro turismo interno sin embargo el vacacionista se va a abrir más a la socialización y en ese sentido los grupos de viaje podrían ser mayores y ya no tan privados por otro lado los vacacionistas siempre van a estar buscando durante toda la pandemia por más razón todavía ahora la búsqueda de experiencias únicas es decir conocer sus costumbres el día a día del destino de una manera distinta disfrutar del auténtico y del desconocido el vacacionista joven principalmente quiere conocer esos nuevos lugares no un turista no un turismo como antes se decía tipo fast food sino conocer la realidad las costumbres de cómo desde cómo cultiva cómo se cosecha cómo se produce este producto por qué se llama paya ah paya es ah se puede inclusive los las personas explicarles oye se llama paya porque viene del quechua y los españoles dijeron qué es esto y las las mujeres pensaban que se refirían a la a la actividad de paya de escoger ah es paya entonces poner todas esas experiencias la cultura la leyenda la tradición la historia y hacer que esta experiencia sea única auténtica de igual manera esto auténtico único los las personas se dieron cuenta del valor que tiene ahora la familia y con la pandemia muchos han visto esta nueva priorización los valores el disfrutar del tiempo perdido con la familia sería una prioridad sin embargo estamos viendo que con la mejora de la situación sanitaria este viaje familiar no sería tan atómico sino podría ser se podría ampliar con los abuelos los tíos o algunos primos entonces habría que destinar estos estos tours pero de una manera multigeneracional un poquito para ver esto se podría hacer los mayores en la mañana esto en la tarde los jóvenes o en la noche los que son jóvenes pero adultos entonces esta es la situación que podemos ver en donde podemos aprovechar esta situación en donde hacer distintos paquetes familiares pero con múltiples situaciones para jóvenes y adultos de igual manera sabemos que muchas personas todavía están iniciando sus viajes y va a haber una sensación de primera vez para muchos el viaje será visto ya no solamente el lugar de destino va a ser algo importante sino esa sensación de esta experiencia también va a ser vista también en el propio viaje y va a ser tan emocionante entonces y no se va a ver ya no se va a ver visto como mal necesario el hecho de transportarme a un lugar y recién cuando esté en el lugar recién disfrutar no el mismo hecho de viajar para muchos va a ser algo importante entonces va a ser importante acá que durante este transporte entre un lugar y otro por ejemplo un tour no haya esos momentos en blanco o aburridos porque los turistas muchos hemos hecho nosotros este análisis y muchos han hablado oye ¿qué pasa? a veces voy de un lugar centro arqueológico me voy a la playa y por un desierto no veo nada y el turista dice oye estoy gastando mi tiempo en nada entonces yo no estoy pagando lo que vale el tour entonces hay que dar oportunidades y juntar localidades pequeñas o poner entre lugar y lugar explicar a qué se llama a qué lugares por ahí cercano se encuentran o la historia la cultura tradiciones leyendas de tal manera que no haya estos momentos en blanco sean los más reducidos posible también va a haber el tema de la importancia que están tomando muchos jóvenes principalmente con respecto al turismo de la granja muchos han tomado la importancia del efecto que ha tenido el ser humano con la naturaleza muchos hemos visto por ejemplo en el año 2020 el cierre de muchas reservas naturales o playas como las áreas migratorias vinían por ejemplo en Paracas o loso de anteojos en Cusco y pudieron así como en el Perú mucha gente en otros países han visto el impacto que tiene el ser humano sobre la naturaleza y esto ha generado un compromiso que se enfrenta a los jóvenes de ir a lugares pero donde se estén desarrollando estas localidades donde hay este impulso por el desarrollo y los jóvenes van a querer visitar estos lugares conocer estas nuevas localidades en pos de poder llamar a la gente que vayan a visitar que promover el desarrollo de estas pequeñas comunidades inclusive ellos están dispuestos a promoverlo a través de las redes sociales y es importante entonces que los jóvenes van a considerar en algunos lugares que no hay un exceso de turismo en esos lugares y en ese sentido va a incluir también va a preferir algunos destinos no convencionales entonces es una oportunidad de que se pueda poner en nuestras rutas turísticas destinos no tan convencional o que no eran muy conocidos los jóvenes ahora quieren aprovechar esta situación y conocer una mayor gama una mayor amplitud de estos lugares no muy conocidos por esta experiencia esta forma de vivencia del auténtico la naturaleza va a mantener su importancia junto con la aventura pero también como podemos ver va a mantenerse la importancia de las playas y el turismo urbano y esto a diferencia del año 2020 propio también de una mejora de la situación por la COVID-19 y también esto junto siempre con el uso de la tecnología hemos visto que con la pandemia ha habido una importancia del uso de la tecnología en la búsqueda de los destinos en la búsqueda de paquetes en el pago de estos paquetes entonces la tecnología se va a mantener como elemento importante antes durante y después del viaje y en ese sentido va a haber un mayor uso de dispositivos domésticos en los alojamientos es importante que se dé esta situación debido a que las personas de todas maneras se han acostumbrado a tener menos que las relaciones sean menos personales sino a través del uso de la tecnología como aplicaciones también de búsqueda de destinos atractivos a través de la geolocalización servicios de realidad virtual aumentados destinos con posibilidad de compra de boletos son estos estos se están dando a nivel mundial y eso es lo que debemos también hacer que nuestros destinos sean inteligentes que nuestra propuesta sea cada vez más tecnológica y que impacte en la vista y que sea una sensación de algo totalmente distinto también la tendencia que se va a dar es que al momento de promover los lugares promover nuestras ofertas se va a tener que hacer a través de reels o videos cortos en plataformas digitales tales como instagram tiktok entre otros debido a que nuestro vacacionista principalmente joven que es el que mayormente va a estar promoviendo esta reactivación son los que más son los que más ven este tipo de redes sociales los jóvenes sienten y necesitan ser más estimulados y los canales tradicionales ya no son la única manera que debemos de apostar por último cuatro reflexiones finales con todo esto primero el recorrido de clientes o customer owner que decimos nosotros es decir tenemos que impactar positivamente los diversos momentos del servicio que se ofrece desde el momento en cómo ofrecer los servicios en los distintos canales de comunicación y responder a las consultas de una manera rápida tranquila eficaz hasta los diversos productos brindados en el mismo servicio como el recojo el transporte los alojamientos la experiencia con los guías turísticos programas de amenización como les comentaba anteriormente y la solución ante imprevistos y la cordialidad en distintas fases el vacacionista busca servicios cuyo pago valga la pena entonces tenemos la oportunidad de reformular estos servicios y en ese sentido tenemos muchas claves varias claves uno tenemos que impactar a través de distintos canales como mencionaba escuchar y atender oportunamente a los servicios tenemos que tener transparencia en las reservas y en esas letras pequeñas para decir oye si pueden cambiar en sus fechas si sucede algo por ejemplo por la pandemia pueden cambiar su fecha de destinos o hay asociación con tales clínicas o hospitales tiene que haber plataformas en pago en internet mejorar estas plataformas de pago muchas veces el momento de la verdad que se dio al momento de realizar el pago cuando se dio la pasarela o en la página web no era muy no se notaba una buena realización de esa página o la pasarela no era muy confiable entonces hay que hacer una buena página web con pasarelas de seguridad para que ese potencial vacacionista sea realidad el tema de biosegía va a mantener su importancia pero sin exagerar en su contenido y como siempre monitorear cada fase de los servicios para detectar posibilidades de mejor porque el vacacionista nuestro cliente hoy más que nunca toma bastante importancia que tiene que ser atendido hoy más que nunca estas experiencias tienen que ser inolvidables como mencioné la comunicación debe basarse en ofrecer experiencias extraordinarias y que el vacacionista sienta que su presencia tendría un impacto positivo en las zonas visitadas estas experiencias deben ser auténticas como le mencioné evitando los espacios en blanco es decir vivir una experiencia 360 ofrecer diversas posibilidades no solo turismo de cultura no solo naturaleza sino ofrecer distintas oportunidades desde la cultura la aventura las opciones gastronómicas hasta también la propia ciudad dar importancia a esos detalles diferenciales de pequeñas historias leyendas tiendas urbanas de dónde proviene esta comida por qué se llamó acá tal lugar por ejemplo Nanazca viene Nanazca viene Nanazca que habla por ejemplo del Inca Pachacute que vio la zona de Nazca tan enferma despoblada con mucha pobreza debido a un fenómeno del niño que vivió la llamó Nanazca sitio de sufrimiento cosas de esa manera darle esos pequeños detalles diferenciales el nombre de las comidas de tal manera que el servicio no necesariamente tiene que ser tan caro para ser de gran calidad en tercer lugar como estaba hablando como son diversos servicios distintos tipos de actividades las vacacionistas desean ser impactados y para eso ese fin los diversos servicios ofrecidos tienen que ser que se van a dar en distintos puntos deben trabajar en conjunto estos lugares estos localidades tienen que trabajar en conjunto para hacer una oferta articulada junto con las agencias de viaje y ofrecer de esta manera distintos inclusive no convencionales y abrir el abanico y generar distintos corredores turísticos ampliando de esta manera la oferta turística sin caer en guerra de precios entonces es importante que los distintos tipos de organizaciones tanto públicas como privadas gobiernos regionales y todo se trabaje en conjunto para generar estos distintos corredores turísticos ampliando la base la oferta y sin caer en guerra de precios inclusive en esos mismos puntos ofrecer distintas alternativas de eventos muchos vacacionistas indican por ejemplo que no hay eventos nocturnos en el lugar visitado si es posible abrir estos segmentos y hacer distintos horarios eventos diferenciales uno en la mañana otro en la tarde y otro en la noche de esta manera abrimos la gama de puntos y abrimos la gama también de distintos segmentos en cada punto ofrecido y cuarto ampliar la base de habilidades duras y blandas del personal es importante el capital humano y la tecnología y en el capital humano ampliar las habilidades duras y blandas del personal ya que permitan construir la marca en función de un buen desempeño de los colaboradores complementado con una cultura organización ordenada apoyada en la tecnología y en ese sentido la capacitación del personal toma importancia como dije en habilidades duras y planas desarrollando por ejemplo apoyo al desarrollo de la forma de cómo hablar en los guías turísticos el desarrollo de cómo debe ser la debida calidad de la atención al cliente a través de speech a nivel general y speech especializados para situaciones específicas reuniones de retroalimentación reuniones a través de si se está aplicando un buen discurso tanto entre las personas en los guías turísticos como entre las personas que están ofreciendo alternativas en las ofertas a través de los distintos canales de comunicación y por último el uso de las herramientas digitales la tecnología que va de la mano con la capacitación del personal en el manejo comercial el uso de redes sociales blogs podcast como elemento de tal manera que sea un omnicanal distintos canales de comunicación para llegar a este turista joven principalmente que necesita ser en gran medida ser estimulado como el administrativo para algunas empresas por ejemplo el CRM la digitalización contable entre otros entonces tenemos una gran posibilidad nuestro país ha vivido y ve momentos ha vivido momentos difíciles principalmente por el COVID pero tenemos esta oportunidad para reformular nuestra propuesta de oferta en función de estas características que tiene este vacacionista que quiere redescubrir nuestro país y quiere volver a vivir experiencias totalmente distintas reales y experiencias públicas y con esto sería mi presentación muchas gracias 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 gracias